Ese no quiere creer hermano Si yo soy un testigo de los grandes milagros de Dios Aquí hay gente que ha vivido grandes milagros Y dice que se ha arrastrado aquella mujer Y Ramán de Riqui Se arrastrado aquella mujer Y de repente le tocó Su orden Le tocó su vestuario Y sabe que hizo Jesús hermano Se detuvo inmediatamente Cuando tú tienes problemas toca Jesús Y él se va a detener inmediatamente a preguntarte ¿Qué es lo que quiere? Gloria es lo que necesita Y Ramáyase Dice la Biblia que cuando él sintió que lo habían tocado Inmediatamente se paró Se paró Y él dijo ¿Quién me ha tocado? Los discípulos dijeron Aquí la gente se aprieta maestro No, no Es que alguien me ha tocado Es que no a cualquiera le oye Dios Es que no a cualquiera le oye Dios ¡Aleluya! Es que no a cualquiera le oye Dios Así es Por eso es necesario Que vivamos una vida Llega a Dios La lucha Ahora Pero ¿Cómo sabe usted? Que usted está agradando a Dios Sus lágrimas van a correr Enfrente de Jesús La multitud te ha tocado Muchos te apretan Dijeron los discípulos No, no, no Es que alguien me ha tocado Y ¿Sabe qué dice la Biblia? Amado hermano Que virtud salió de él ¡Aleluya! ¿Sabe que nosotros somos un pueblo virtuoso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros somos un pueblo Amado por Dios ¡Aleluya! Nosotros somos un pueblo Que hemos reconocido Aquel dolor de los clavos De Jesús de sus manos Aquel dolor de los clavos En sus pies ¡Aleluya! Jesús se le vació todo En la cruz del salvario ¡Aleluya! 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 Por eso amado amigo Reconoce hoy en este norte Que si estás viviendo una vida Miserable Es porque no tienes a Jesús En tu hogar Si tu esposo todavía Te maltrata Es porque no está Jesús En ese hogar todavía ¡Aleluya! Si tu esposo anda de borracho En la calle todavía Es porque hace falta Jesús en la casa ¡Aleluya! Anda Raba Poderoso, poderoso Ay, yo siento La gloria de Dios ¡Aleluya! 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 Ay, yo siento Que Él está aquí Él está tocando Mucha vida hoy Él está sanando También a ojos enfermos Está fortaleciendo Al débil Te tocan Muchos te tocan Muchos te apretan No No dijo Jesús Es que alguien Me ha tocado Y qué lindo Cuando Cristo Se detuvo Y la vio Qué lindo Cuando usted ama a Dios Y oye la voz de Dios Y le dice Tu fe Te ha sanado ¡Aleluya! Vete Y no peques más Míreme Más hermano En realidad Le digo Que lo que nosotros Tenemos No es cualquier cosa Si Marina Usted se puede tocar Su pechito Y decir usted Pero El Dios viviente Está aquí adentro De mí El Dios Que ha ido Los cielos Y la tierra El Dios Que agita El mar El Dios Que hace temblar La tierra Pues ese mismo Está aquí adentro ¿Usted ha reconocido Eso amado hermano? Sí Un Dios Todopoderoso Por aquel Dios Que lloraba Juan Allá en la isla De Palmo Imagina que ese Dios Está aquí adentro Por eso yo Cuando camino Solo en las calles Yo le digo Señor gracias Porque llevo Ángeles a la par Atrás de los lados Anda Dios Con nosotros Aleluya Aleluya Pero mire Que lindo Lo que Dios Siente Y le dijo Tu fe Te ha sanado Se fue el rujo De sangre No hubo necesidad De dinero ¿Verdad? Porque sabe una cosa Usted tiene que ser inteligente Mire hoy Por las redes sociales Tenga mucho cuidado Ahí salen muchas personas Que dicen Que si usted le manda Una ofrenda 500 o 1000 dólares Usted va a ser sano Mentira Mentira Usted salga al patio De su casa Y levante sus manos Arriba Y diga al Señor Señor Hoy es la hora De mi sanidad Y así es Amado hermano Aleluya No dejemos Que el diablo Nos vaya a engañar Hermano No dejemos Que el diablo Nos vaya a engañar Seamos obedientes Que el diablo Neces Drages